¿Es la personalidad de Dana Paola la causa de su salida de élite? Al parecer la actriz y su personaje Lou quedan bastante en común, pues son muy conflictivas, tanto que ni sus compañeros de elenco la soportan. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y a este video donde repasaremos los enfrentamientos más polémicos de Dana Paola. Explotó contra un concursante de La Academia. Dana Paola fue miembro del jurado en el programa de talentos La Academia, donde tuvo un fuerte encontrón con un participante. Todo partió porque Gibran, pese a estar siendo grabado, insultó a Dana tratándola de culo. Mala idea, pues todos pudimos ver esas imágenes. Por supuesto la actriz no se iba a quedar callada y criticó al concursante en vivo, llamando incluso a no votar por él. Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. El discurso de Dana se viralizó rápidamente siendo tan aplaudido como criticado, pues muchos empatizaron con su enojo, pero no con la forma de expresarlo. Tantos comentarios provocaron que la cantante cerrara sus redes sociales por un tiempo. Si bien Dana reconoce que quizá exageró, asegura que ella es una persona que dice lo que piensa. Amenazó a un canal de televisión. Tras el polémico episodio entre Dana y Gibran, el canal TV Azteca no perdió la oportunidad de ganar rating con el conflicto. De hecho, para promocionar la presencia de Dana en el programa El Juguetón, se usaron las imágenes del encontrón. Esto enfureció a Dana, pues consideró que el canal estaba siendo amarillista, y además de quejarse con los productores, decidió no asistir al programa, dejando plantados a panelistas y fans. En vez de disculparse, Dana amenazó con no volver a la academia, si sus peticiones no eran escuchadas. Se enfureció y atacó a una conductora por una broma. El grupo de youtubers, Rulés, quiso jugarle una pequeña broma a Dana Paola. ¡Mala idea! Los jóvenes llenaron el camerino de la cantante con fotos de la conductora Kami G. Dana no se lo tomó muy bien, y arrancó las imágenes mientras se refería a Kami como gata asquerosa. ¿Por qué me lleve mi camerino de gatas asquerosas? ¡Mira Mariano! A pesar del insulto, la conductora no quiso polemizar y escribió en Twitter, aunque me digas gata, sé que te encantaron mis fotos en tu camerino. Los seguidores recordaron a Dana este incidente, ya que a Gibran le dijo que ella nunca insultaría a nadie, y, como sabrán, gata asquerosa no es precisamente un elogio. Dana aclaró que las bromas pesadas no son lo suyo, y que hacen aflorar toda su personalidad. Sus compañeros de elenco no la soportan. A pesar de que en redes sociales el elenco de la serie Elite se ve muy unido, no son tan amigos de Dana como aparentan. Así lo evidenció una serie de videos que publicó Netflix, donde los actores reaccionaban a escenas falsas de la serie. Todo era risas y bromas, hasta los videos de Dana, escenas de las que solo ella reía. ¡Muy incómodo! En otro video, en el que revivía los castings de cada uno, Dana dijo que ella había necesitado solo una toma, pero de inmediato fue tachada de mentirosa. Pero fue muy orgánica, o sea, fueron dos takes y dije, ya está, pero me dolía la cabeza. Mentirosa. Es obvio que no se llevan muy bien, y los rumores de que Dana no siguen élite debido a su carácter, no parecen tan descabellados. Exigió el despido de un conductor que le dijo gorda. A Diego Di Marco le bastó un comentario sobre Dana Paola para generar una ola de críticas y la furia de la actriz. El conductor dijo que Dana estaba gorda, tratándola de inflamada y buena para la fiesta. Pero, o está entrándole a la fiesta, o está entrando al alcohol, o tiene un problema de hormonas. Tras esto, la actriz exigió el despido de Di Marco y el fin del programa, ya que solo hablaba mal de las personas. Sin dudas, Diego se metió con la persona equivocada, pues la petición de Dana fue escuchada y el presentador estuvo un tiempo fuera de pantalla. Habló mal de toda una ciudad. Si Dana anunciara un concierto en Monterrey, probablemente no tendría mucho éxito, pues en una entrevista con el actor Jorge López, con quien tiene una relación incestuosa en élite, Dana bromeó con que en Monterrey los amoríos entre familiares no son inusuales. Eso pasa mucho en Monterrey en México. Sí, se casaron entre primos y así. Por supuesto, el comentario no fue bien recibido por los regios. Incluso el actor José Luis Reséndez exigió vía Twitter que se disculpara, ya que la endogamia no les representaba y sus palabras habían sido muy desatinadas. ¿Conoces otro conflicto en el que esté involucrada Dana Paola? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos!